Música Estoy apenas machacando la pimienta porque el plato que voy a compartir con vos hoy es un plato que un domingo estaba en casa y empecé a agarrar algunas cosas que tenía en la casa y salió algo espectacular y sobre todo, sobre todo al toque Para esta preparación vamos a utilizar cebolla en pluma, cebolla verde o puerros bifecitos de nalga o cuadrada cortados en pequeñas porciones champiñones o shírgolas, pimienta negra, aceite de oliva y lo vamos a hacer que el acompañamiento de esto sea una pasta recién salteada y lo primero que vamos a hacer es calentar bien nuestra sartén mandarle un chorrito de aceite de oliva del bueno y empezar a cocinar nuestros bifecitos removemos un toque para que no se peguen y vamos salteándolos vuelta y vuelta apenas para que comiencen a cocinarse por otro lado vamos a hacer pluma de cebolla o cebolla en juliana cebolla de verdeo al sesgo y puerros una vez que comenzaron a dorarse vamos a espolvorear con pimienta negra y verde que tengo un mix y agregar las cebollas y saltear bien champiñones cortados bien gruesos, mira, gordos al medio que se sientan una buena cantidad van a ir también al salteado como ya condimenté con pimienta negra y verde lo único que falta es un poco de aroma de ají molido ahora mojo con apenas un toque de una buena salsa de soja y un toque de caldo como les dije anteriormente esto lo podemos acompañar con arroz blanco con una pasta simplemente hervida o unos ravioles queda buenísimo yo acá tengo en este caso penes rigati ya hervidos, colados y que los voy a colocar acá vamos a saltear, mirá lo que sé este es un plato que se caracteriza por la rapidez y la sencillez y los productos crujientes lo que estoy haciendo es ligar apenas con un toque de fécula de maíz para darle más cuerpo a la salsa y ya va la mesa una vez cocido simplemente es servir si querés podés reemplazar la pimienta negra por un ají o por un chile pero yo te lo aconsejo esta combinación porque realmente es fabulosa finalmente para decorar este plato no le vamos a poner más pimienta porque ya está caldoso y bien picante vamos a ponerle bastante cantidad de mi amigo el cibulet ahí, muy bien fresco, sano una cosa sencilla, rápida, que podés consultar estas recetas y más de 200 en cocinaltoque.com.ar hasta la próxima y